bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual día de hoy vamos a trabajar con pintura vamos a hacer una renovación de la consola a la consola de la versión media y la versión alta recuerden que esta consola es de un nissan versus sense por lo tanto viene muy austera y vamos a darle un toque de pintura vamos a iniciar desmontando la obviamente y esté abriendo las dos piezas quitándola abajo y la de arriba y enseguida también estos ductos del aire acondicionado apoyándonos con un desarmador plano para poder retirarlos en la parte de arriba traen dos pequeñas pestañas las cuales tienen que ser liberadas para poder sacar la pieza una vez que tenemos esto vamos a lijar bastante bien y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno una vez que acabemos de lijar vamos a pasar a pintar pero antes quisiera dejarles aquí el tipo de pintura yo compré de la marca dupli color satin silver que es la color gris que vamos a usar para los costados. No se si le pueden ver bien el nombre y para la parte central vamos a utilizar un color negro que es pintura para rines igualmente de la marca dupli color con un acabado muy brillante. De hecho en la parte de atrás aquí dice gloss black que se refiere al acabado de la pintura. Recuerden que todo este tipo de material y costos se los voy a dejar en la caja de descripción para que puedan saber que requieren y cuanto se van a gastar. Vamos a limpiar bien toda la zona antes de pintar recuerden que para poder echar la pintura debe tener muy buen acabado. Vamos a empapelar todo por aquí y les voy a dejar el video pues lo más rápido posible sin tanto platicarles para que no se extienda tanto. Gracias por ver el video. 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 Y bueno una vez terminado ya la pintura vamos a pasar con los costados recuerden que las primeras capas de pintura son muy leves muy briseadas para que no vaya a tener este para que tenga un buen agarre y después ya le damos las pinturas cargadas. Gracias por ver el video. 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 Déjenme su like si les gustó. Nos vemos en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.